El Senado de la República lamenta por un efecto de que a los familiares de las víctimas fatales y heridos hiciera gozo de confianza. A las autoridades ofrecemos nuestro respaldo para no desfallecer en las acciones que permitan reducir a quienes persisten en los casos terroristas. Después no somos más. Este hecho que en Ruta Barranquilla y al país no nos puede atremotar. Ahora reiteramos la necesidad de respaldar a la fuerza pública para derrotar al señor alcalde de Barranquilla, al doctor Alejandro Echar y a todos los ciudadanos de la capital del Atlántico. Queremos hacerles saber que el país es solidario.